Como todos los años, estamos aquí en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, acompañándolos, haciendo un reconocimiento de la comunidad de Tigre a los veteranos y ratificando los derechos inalienables que tiene Argentina sobre ese pedazo de tierra. Es un reclamo de muchos años, vemos claroscuros en materia de política exterior, pero creo que la fuerza, la presencia que vemos en estos actos a 42 años de esa gesta, nos marcan que el camino del definitivo reconocimiento del territorio de Malvinas como territorio argentino. Esto tiene que ser, como siempre y como todas las cosas que tienen futuro, de abajo hacia arriba. Y de abajo quiere decir desde la comunidad, desde cada uno de los vecinos, que pueda ratificar la soberanía que tenemos sobre Malvinas, desde las escuelas, desde las plazas, desde los lugares de trabajo, desde encuentros como estos que de alguna manera sensibilizan a la población sobre la justicia de nuestros derechos y seguir trabajando en eso. Estamos ahí constantemente consultando al municipio, tratando de generar ciertas convivencias para lograr necesidades que hoy todavía tienen los veteranos del distrito, pero totalmente agradecido acá a la Intendencia. Para nosotros fue una alegría poder concretar esto, un reconocimiento, realmente.